... ... Que se ve las estrenas. No te pases, eh, chaval. Si tuviéramos la edad de Pablito, no tendríamos ningún problema. No pasa nada. No pasa nada, que estoy aquí en lista. No es una bola, es un rodamiento. Lo llevo porque me da buena suerte. ¿Quieres dejar ya de darle vuelta a esa bola y comer de una vez? Pero si ya estoy comiendo. Que te la guardes o te la tiro. ¡Madrid! ¿Juegas o qué? ¡Vamos, joder! Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Qué pasa? ¿Tampoco vas a venir mañana? Que te ven por ahí, coeta. Estás acojonado. ¿Vas a presentarme a tu colega? Sí, pola, birras, birra, este es el pola. Hola. ¿Qué pasa, chavalote? En cambio, donde me gustaría ir es a África. Eso sí que tiene que ser alucinante. ¿A qué parte te gustaría ir? Al desierto. ¿Para qué? Yo no existe. ¿Tú cómo lo sabes? Porque lo sé. Yo no existe. Yo no me piso muy en la puta vida. Eso es lo que sea. Que sea la última vez que vuelves a ver a esa gente. No te quiero ver con ellos. ¿Por qué? Porque lo digo yo y a tomar por culo. Pablo. Ich no es muy en la puta vida. Hier viene la parte de él. Tu papón